Hola, estoy con María Elena Lau, que es la gerenta de operaciones de Pacaya Samiria Amazon Lodge. Hola María Elena. María Elena, cuéntanos dentro de vuestro programa de responsabilidad social, cómo interactuáis con esta comunidad de San Jorge que está próxima al hotel, cómo los integráis en vuestro hotel a la hora de trabajar. Bueno, nuestro lodge ya que está funcionando más de 16 años en esta zona, nosotros hemos hecho un trabajo de hormiga hace muchos años atrás, capacitando a personas de la comunidad de San Jorge para poder atender con los servicios en el lodge. Por ejemplo, todo el personal de cocina, de cuartelería, que está a cargo del lodge, el administrador, son de la comunidad de San Jorge. También hemos trabajado con señoras de la comunidad para poder rescatar parte de lo que era la tradición en artesanías, como ellas manejaban antiguamente el tejido en Chambira, que es fibra vegetal, y también el tema de burilado en huingo, en calabazos de acá de la Amazonía. Entonces se ha trabajado con esos dos ejes, ¿no? Las artesanías para el rescate de la cultura local, con los profesores, y el personal que ahora trabaja y brinda todos los servicios, empezando desde el administrador, son de la comunidad de San Jorge. Entonces, ahí nosotros estamos cumpliendo el segundo eje de ecoturismo, ¿no?, que es desarrollo socioeconómico de comunidad local. A través del turismo responsable, logramos involucrar con toda la pasión que tiene el pueblo y nosotros, el trabajo conjunto para dar a conocer parte de la cultura en la Amazonía peruana. Y a la vez es rotativo, incluso, que va pudiendo participar varias personas a lo largo del tiempo, ¿correcto? No es que sean simplemente empleados, sino que hay personas que van rotando. Exactamente. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el servicio de lavandería, que es rotativo, y también en el tema de personal, ¿no? Tenemos personal de planta fija y también, según el incremento de actividades, vamos sumando personas a nuestro equipo, ¿no? Preparamos también jóvenes, como en el caso que ustedes están viendo con Jordi, ¿no? Con el proyecto de Copacalle, que es un joven de la comunidad que se ha preparado para ser guía. Y es el primero que va a manejar un circuito de guiado a través del smartphone y cosas así, ¿no? Donde Amana nos presenta parte de la identidad cultural que ellos tienen, pero acercando a la vez a la naturaleza. Para poder explicar también cómo ustedes, como operadores turísticos, contribuyen con el trabajo que hace Bacaya Samiria Amazon Lodge. Bacaya Samiria Amazon Lodge no solamente es una empresa que puede relacionarse en el tema de business, ¿no? Viajes con rindos. Es una empresa que realmente hace los viajes con sentido desde que ustedes empiezan a interactuar con sus turistas. Hacemos turismo responsable, hacemos ecoturismo en todas nuestras actividades. El ecoturismo tiene cuatro pilares. Primero, conservación de la naturaleza. Segundo, rescate de culturas locales. Tercero, desarrollo socioeconómico de comunidad local. Y cuarto, involucramiento de presentes y futuras generaciones. Si tienen en cuenta esos cuatro componentes, una empresa puede decir que hace turismo responsable. Entonces, nosotros como Bacaya Samiria Amazon Lodge, ¿Quién les habla? Una mujer loretana que ama su tierra, ¿no? Tenemos en el equipo gente amazónica que amamos esta parte de nuestro Perú. En el rescate de la cultura homagua, este, por ejemplo, ¿no? Nosotros como Bacaya Samiria Amazon Lodge, cuando hemos revisado la información, el último censo, como decía Ucil, es en el 2017. Cuando hicieron esa evaluación de 350 pobladores, solo 65 reconocieron ser homaguas. Entonces, este, de esos 65, solo habían tres hablantes homaguas. De los cuales ya murieron dos. Solamente queda una de 92 años, que ya tiene lagunas mentales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de rescate de la historia de los homaguas, llegaron acá también los del Ministerio de Cultura de Lima, a decirnos cómo así habíamos tenido el interés de poder trabajar en el rescate. Porque ellos querían empezar a hacer los libros, pero que lamentablemente solamente habían podido recopilar información para hacer el abecedario, los números y palabras cortas. Pero ya no libros de gramática en el Perú, en relación a esta lengua. Bienvenidos a esta casa, hermanos y buenos días. Buenos días. Tashira, mi nombre es Winner Sakirayu. Nosotros pertenecemos a la Enya, los homaguas. ¿Qué significa homagua? Homagua significa observar navegantes y guerreros. Nosotros somos de la familia Tupi Guaraní, donde que integra tres familias, el Cocama, Cocaninja y el Nava. Nosotros somos el Tupi. Los guaraníes se quedan en su origen habitual, que es Paraguay. Los Tupis salen de ese lugar en busca de una tierra sin nada. Nosotros trabajamos ya desde el inicio que se creó la compañía, alguna forma de poder aportar de trabajo conjunto para el rescate de la cultura tupi. Entonces ellos también de alguna forma se han organizado para poder atraer los turistas hacia su comunidad y aprender algo de ellos. Entonces ella nos va a llevar hasta su maloca para que nos puedan explicar algo de sus costumbres. Sí, era Nacaruca. Bienvenidos a la comunidad. Les invito a pasar. Gracias. Buenos días. Nacaruca, buenos días. También ellos son de la familia lingüista Tupi Guaraní, de la misma que es de los homaguas. Y la vestimenta que por ejemplo tienen es una vestimenta ya introducida cuando ellos han sido colonizados y los religios sociales han puesto las vestimentas también. Buenos días, bienvenida a esta maloca. De que es de la papa, no es de la comunidad. Lo tenemos, la maloca es de la papa. Y acá tenemos, esto es el de que nosotros hacemos el mazato. Tenemos cocos, acá tenemos la fariña, el plátano, la yuca. ¿Qué es fariña? Fariña. Ah, fariña. Fariña es como un cereal. Ah, un cereal. Un cereal que es un derivado de la yuca. ¿Pueden probar eso, Nica? Sí, señor. Y esto es la yuca de acá, de acá se le hace a la fariña. Harina de yuca. Recuerda que tenemos seis meses de época seca donde la gente tiene pesca y tienen que en esta época guardar alimento. Para la época de lluvia de diciembre a mayo, cuando empieza a crecer el agua, entonces se inundan todos los suelos, ya no hay alimento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que deshidratar productos. Del plátano hacen harina, del plátano, y eso se hierve similarmente a la avena. En época de lluvia hay escasez. Entonces, del plátano también se hace derivado harina. Y de la yuca, ya tienen la yuca ya, en la cesta que está allí. La yuca, de la yuca acá tenemos derivado. Se hace fariña y también se hace tapioca. No sé si habrán escuchado la tapioca. Que se hace ya del almidón, del almidón. Entonces, son como cereales que la gente las tiene que guardar y tienen que trabajar duro durante seis meses, la época seca. Entonces, tienen que guardar literalmente pan para mayo. Porque mayo ya empieza, o sea, mayo es la época más inundada, ¿no? Entonces, definitivamente en la época de diciembre a mayo es donde menos alimentos tienen ellos. Entonces, la época de junio a noviembre, cuando aparecen las playas, la gente trabaja duro. O sea, no hay espacio para el holgazán, el aragán acá. Acá tienen que trabajar duro durante la época seca. Y aquí se los hacía para las paredes. Exactamente. Este es un colador precisamente para hacer la paredes. ¿Y esto de aquí qué es? Esto de acá es un pilón. Mortero pilón. ¿Cómo lo usas? Este de aquí, nosotros acá chancamos el arroz. El arroz que está con la cascarilla, en chala. Y la van chancando. Sí, la van chancando como quien ya saca la carapa. Y para no chancarle demasiado, usamos el chiquito. El más pequeño. La experiencia Pacaya Samiria Amazon Lodge para plantar... En Pacaya Samiria Amazon Lodge, realizando una de las experiencias que es plantar un árbol. Guazaí, que es la chonta. Que es de donde sale la chonta. Entonces vamos a tener aquí nuestra planta para futuro. Y muy bonita la posibilidad de que las personas que vienen a Pacaya Samiria a disfrutar de la Amazonía a fondo, puedan disfrutar, tener su planta y seguir manteniendo el pulmón vivo que es el Amazonas para todo el mundo. Aquí la tenemos.